Yo utilicé la puerta para tratar de empujarlo hacia atrás. Le grité que retrocediera. Y de nuevo, él solo empujó la puerta y me viró. Yo también lo miré y de repente comenzaron a volar puñetazos. ¿Él lanzó el primer puñetazo? Sí, él lanzó el primer golpe y me pegó en el lado izquierdo de la cara. En un momento, de hecho, él estuvo físicamente en el carro. Metió su cabeza y entró al vehículo donde yo estaba. ¿Dónde estaba su arma en ese momento? Yo la mantengo al lado derecho de mi cadera. La saqué y apunté hacia él. Y le dije, retroceda o le voy a disparar. Y su respuesta inmediata fue agarrar la parte superior del arma. Cuando lo hizo, me dijo, usted es muy cobarde para dispararme. Yo podía sentir su mano tratando de agarrar la mía y alcanzar el gatillo para dispararme con mi propia arma. ¿Usted está seguro de que hubiera tenido la misma reacción si él fuera blanco? Sí. Sabemos por la autopsia que no hubo tiros por la espalda en el cuerpo de Michael Brown. ¿Le disparó por la espalda cuando él estaba escapando? No. ¿Qué pasaba por su cabeza cuando Michael Brown murió? Conmoción sería una buena manera de describirlo. Ningún policía sale con la idea en la mente de que hoy voy a usar mi arma. Y de un momento a otro, esto ocurre y sucede en un minuto. La familia Brown hizo público un pronunciamiento que dice, estamos profundamente decepcionados porque el asesino de nuestro hijo no enfrentará las consecuencias de sus acciones. Pienso que ellos son padres dolidos que están lamentando la muerte de su hijo. Siento mucho que su hijo haya perdido su vida. Esa no era la intención ese día. Y no existe nada que alguien diga que pueda hacer sentir mejor a un padre. No hay nada que decir que va a hacer un padre sentir mejor.